Hola, muy buenas, ese aquí el restaurante Ya me viene aquí un olorcito arrancio Esto es un pozo de mierda Pero mira, hay más comida fuera de la cazuela que adentro What's up, bye Mira el techo, parece esto alta, mira Aquí las refrigeradoras que son Atrezo, ¿no? Decorao Este microondas parece atapuerca Y esta olla se la regalaron a Batusalén cuando hizo la comunión Y aquí todo el arroz rodeado de esto que parece mierda de canguro Mira las cookies, mira ¿Eso qué es? ¿La cuarta delicia del arroz o qué? Y es que mira, tiene las cucarachas corriendo el Grand Prix en la campana, chaval Vamos a ver estas gambas Estas gambas debió congelarlas Cristóbal Colón Toma por pedir aquí el minuto del día Seguro que ya me ha caducado desde el martes Y mira el suelo, por Dios Se me pierde aquí una chancla y no la recojo ni con un palo Si te lo digo yo, este chiringuito hay que cerrarlo A tomar por culo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!